Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a Mejorando la Web. El día de hoy estoy desde MediaStream Colombia en un setup completamente nuevo. Esta es la primera, la primera, la primera vez que todo mi setup funciona con... Se me olvidó cómo se llama esta caja mágica. ¡Tricaster! Estamos usando un Tricaster. Mi único gran problema... ¿Perdón? Es con Windows. Ah, y estoy transmitiendo desde Windows. No, yo transmití desde Windows antes, cuando hago los streams de videojuegos. Oye, Freddy, ¿eso significa que por primera vez ya no dependemos de vos para que el programa funcione? Nunca han dependido de mí, Cristian. Tú siempre podías bajarte un tutorial de Flash Media Live Encoder y hacer el stream tú solito. Sí, Freddy, pero ¿a quién le gusta jugar con Flash en esta empresa? ¿Quién fundó su comunidad basado en animaciones hechas en Flash? El punto es que en este momento estamos en el equipo de MediaStream. De hecho, si pudieras, por favor, Gabriel Sarmiento, ubicar la cámara hacia acá y mostrar el equipo súper cool que tenemos. Observen lo que van a ver a continuación, damas y cabrón. Oigan, ¿y por qué yo estoy más chiquito? Yo no debería estar más chiquito en la pantalla. ¡Corten ahí, Cro! Ah, muy bien. Bien, este es en este momento el lugar donde estoy. Este es el estudio de MediaStream. Esa caja que parece un computador chiquito no es un computador. Es algo mágico llamado Tricaster. Y él es Juan. Di hola, Juan. Hola. No, di hola, Juan. Hola, Juan. Muy bien. Él es la persona que está manejando el Tricaster. Ahí está todo el team de MediaStream allá en el fondo. Ahora, Gabriel, ¿podrías darle la vuelta y mostrar aquí a Caroco? Porque no hay un programa de Mejorando la Web bueno en el cual Caroco no salga. Porque si no, entonces no es un buen programa. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Oye, Freddy, ¿por qué hay tubos en esa oficina? La gran mayoría de los tubos que hay es porque hay una luz gigante que me está dando en este momento luz. Esa es Caroco, allá roba Caroco. Oigan. Me preocupó, me preocupó que la idea esta de transmitir porno fuera muy en serio y que MediaStream estuviera apuntándose un set. O sea, ¿tú creíste que el tubo era para hacer pole dancing? Por aquello de la idea de que MediaStream sea volver una empresa de streaming porno. Yo también. Claro. Yo también. O sea, me imaginé que en la noche bajan las luces, ponen luces rojas y cosas pasan. Bueno, estamos acá. Estamos, estamos, algunos. Caroco, ¿tienes un espejito que me prestes? Estamos transmitiendo, ahorita se les muestra, estamos transmitiendo con una cámara súper fancy. Es una cámara que se llama Hero 2, que es una cámara con el efecto ojo de pescado, por eso me veo así. Eso te iba a decir, o sea, pueden hacer un panorama 360 full ahí. Sí, esto es básicamente como Depredador B en el mundo real. Y ahora voy a usar este espejo absolutamente girly para mostrarles la cámara. Observen. Ahí en el reflejo, esa es la cámara. Mírenla, 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 mírenla. Esto es creatividad al 100%. Este es el tipo de cosas que hacemos en Mejorándola. Esta que están viendo ahí en el espejo es la cámara que está transmitiendo y este man es Gabriel Sarmiento. Para los que estaban preguntando en el chat, sí, él es el que una vez en un programa me dijo muñeco. Y este es el típico setup de... Oye, Gabriel, Gabriel, sería tan amable. Gabriel, creo que no te escucha. ¿Hay forma de abrir el audio de Cristian a todo este lugar sin que me entre ruido? Con un parlante acá. Listo. Cristian, ya voy a abrir el audio tuyo para el resto del lugar y para que te puedan escuchar. El hecho es que estamos en un lugar nuevo, estamos súper cool y esta vez me siento súper orgulloso de lo que ha logrado mi stream. Lo único que hicieron fue quitarme mi MacBook, pero aparte de eso estoy súper orgulloso. Cristian, ¿puedes hablar? Di hola. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allá? Muy bien, muy bien. Gabriel dice que muy bien, no sé si lo alcanzas a escuchar. Gabriel, la audiencia lo pide, ¿serías tan amable de decirle a Freddy Muñeco? ¿En serio? ¿Qué si es en serio? ¡Ay, Dios! O sea, natural sí te sale, pero si te lo pido, por favor, ahí si no puedes. Anyway, hola Cristian, bienvenidos a Mejorando la Web. Hoy estamos estrenando muchas cosas. Creo que también estamos estrenando chat, ¿verdad? Así es, o sea, el chat lo hemos estado probando las últimas semanas, pero ha hecho un muy buen trabajo. Adán, Dual Enigma. Por favor, señores, si algo se rompe, arroba Dual 3 Enigma. O sea, el 3 es en lugar de la E. Cristian, vamos a probar mis superpoderes ya mismo. Juan, ¿puedes escribir arroba Dual Enigma con un 3 en vez de la E en pantalla? Arroba Dual Enigma es la persona que programó el chat con ayuda de Leonidas Esteban, que es nuestro héroe de plantilla. ¿Dual Enigma? Exactamente así, Dual Enigma. Así que en este momento, en este momento, hay tres personas haciendo el tema de colocar la cuenta de Twitter de Dual Enigma. Esto es genial, me encanta este lugar. Me siento feliz, me siento bien atendido. Voy a ponerles, voy a ponerles like en Facebook. Perfecto. Estoy contento. Pero oye, Cristian, parece que tienes a un ser humano, a un ser humano extraño al lado tuyo. Así, él es Dual Enigma, mírenlo. Acá, ahí abajo, la gente que está viendo mejorándola, ahí ustedes van a ver arroba Dual 3. No, sin la E, sin la E. Es un 3, sin la E. No, 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 no sigan a Dual 3 Enigma. Eso es porno, eso es porno. O síganlo si están interesados. Muy bien, es Dual Enigma con un 3 en vez de la E. Freddy, 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 yo venía para México, llegué al aeropuerto y en el aeropuerto me encontré a un chico que tenía una camisa de HTML5. Y no sé si recuerdas que cada vez que encontráramos una persona con una camiseta de HTML5 que le íbamos a adoptar. Ah, entonces, este es un chico nuevo que adoptaste porque lo encontraste con camiseta de HTML5. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Se llama Adrián, lo reconocen en el mundo geek como arroba YKRO. Podrías reemplazar arroba Dual Enigma por YKRO. Entonces, él es arroba Grícoro. Grícoro. Hola, arroba Grícoro. ¿Cómo estás? No, YKRO. Y, YKRO. Bueno, Freddy, la idea es que hoy invitamos a Adrián Catalán, arroba IKRO, para que hablemos un poco de desarrollo móvil. Ya sabes, ese tema que tanto nos gusta. Hoy veníamos presumiendo teléfonos, ya sabes, el androide, yo, otra cosa. Tú, un traicionero, traidor, asqueroso, maldito. Cristian, me encantaría hablar con Nico y quiero saludarlo. Hola, Adrián. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Muy bien, me alegra mucho verte. Estás en México, ¿verdad? No, es una proyección. En realidad ha sido en Guatemala. Ah, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres básicamente una, una, un, un, un holograma de placer que Cristian invocó en su cuarto de hotel porque obviamente contrató el Four Seasons. No, 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 mira, mira, IKRO es muy bueno programando aplicaciones multiplataforma para Android, para iPhone, para iOS, para, para Android. Él programó esta aplicación que corre en iOS 5.1. Se llama IKRO 2.0. Vale 99 centavos en el Apple Store, pero ya estaba gratuito. Y nada, invocas a la aplicación y te aparece un Adrián y te responde preguntas sobre Android y sobre iPhone, sobre desarrollo de iPhone. Ok, muy bien, entonces tú instalaste la aplicación IKRO. ¿La aplicación IKRO será que nos puede dar un curso de HTML5 la próxima semana, de este fin, perdón, un curso de programación para iPhone y para Android mañana? Claro, eso viene incluido en la primera versión. Sí, sí, sí. Pero la promoción es solo por hoy, entonces hay que aprovechar. Y bueno, básicamente, Freddy, nada, hoy la idea es que hablemos un poco de temas de desarrollo. A mí me interesaría muchísimo, estuve platicando muchísimo de jQuery Mobile, estuve platicando muchísimo de PhoneGap, estuve platicando mucho de aplicaciones nativas, de los diferentes APIs que hay para desarrollar. IKRO, a mí me está iluminando, o sea, hay un mundo allá afuera de aplicaciones y desarrollos. Tiene anécdotas muy buenas. Imagínate que él le dio un curso a un chico en Android en Guatemala y luego que el chico recibió el curso, hizo una aplicación, la mandó al app y ahora está esperando recibir miles de miles de dólares porque dicen que una vez se sube una aplicación al App Store, llueve dinero. Entonces, me motiva eso. Yo quiero hacer aplicaciones y subirlas a Google Play. ¿Nombre más malo? Google Play es probablemente... Yo no entiendo qué está pasando en Google, Cristian, y me gustaría que charláramos al respecto. Yo sinceramente estoy preocupado por lo que está pasando en Google. Larry Page está echando un montón de gente increíblemente inteligente porque está completamente convencido de que el único futuro que tiene Google es que Google Plus tenga éxito. ¡Lol! Y por otro lado, y por otro lado, agarran el market de Android, una marca que llevan años desde el nacimiento de Android estableciendo y lo cambian por Google Play. Y no creas que no lo entiendo. Lo que Google quiere hacer con Google Play es competir contra iTunes. Lo que quieren hacer es decir, Google Play es nuestro iTunes basado en web. Fíjate que son dos cosas. Por un lado, creo que quieren competir contra iTunes. Y por otro lado, recuérdate que la gente no compra juegos en Android, pero sí los compra para el iOS. Entonces, ¡uy! Pongámosle un nombre más, juguetón. Play, Google. ¡Wow! Google Play. Y hubieran puesto Market Plus. Market Plus era un nombre cool. ¿Market Plus? No, el Market Plus es el peor. No, Cristian, tú eres malo. O sea, Cristian, tú fundaste Maestros del Web. Es un hecho comprobado que tú eres malo para las marcas y los nombres. ¿Quién le puso mejorando la web a esto? Mejorando.la tiene mucha onda. Sí, o sea, lo salvamos, lo rescatamos, pero le habías puesto mejorando la web, así que no tienes perdón de Dios. Además, Cristalab, te juro que cuando hablo que tengo un socio que tiene una empresa que se llama Cristalab, la gente de verdad cree que vendo cucharitas chinas y que vos eres mi proveedor de cucharitas de cristal. Pero Cristalab tiene mucha recordación de marca. Mucha recordación de marca. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué nombre les parece más cool a ustedes? ¿Cristalab o Maestros del Web? ¿Quiénes votan por Cristalab? Levanten la mano. No. Uno, dos, tres. ¿Quiénes votan por Maestros del Web? Uno, dos, tres, cuatro. Ojo, ojo. Los votos locales no valen. O sea, allá hay gente que te llama muñeco. Los tienes comprados. Estamos en MediaStream Colombia transmitiendo, mejorando la web. By the way, este programa, antes de que arranquemos, es con el patrocinio de Infra Networking. Juan, puedes colocar infranetworking.com ahí en el stream. Infranetworking.com es nuestro sistema de servidores dedicados y es súper cool. Infranetworking.com son gente latinoamericana que tiene servidores en Estados Unidos, en múltiples países, y son servidores dedicados realmente buenos. Ellos son infranetworking.com. Oigan, ¿por qué no hacemos un experimento? Pídenles un descuento a Infranetworking. Mándenles un tuit a arroba infranetworking diciendo, soy de mejorándola y me gustaría un descuento en servidores dedicados. Esto no es algo que ya hemos negociado con ellos, pero quizás, quizás pueden conseguir algo. Infranetworking, arroba infranetworking. Además que el nombre es muy cool, porque es como de infrarrojo y de net y de working, porque internetworking y no sé. A mí se me gustó Infranetworking. Infranetworking es una buena marca. ¿Tú qué opinas, Adrián? Sí, suena bien. No, no, no. Infranetworking, gracias nuevamente por el apoyo, media stream. Ya saben, estas son las empresas que hacen que este programa funcione. Pero más importante, si quieres que tu empresa apoye y aporte a mejorándola, mándanos un mail y muchos dólares por PayPal. Y con mucho gusto vas a tener un lugar en nuestro programa. Freddy, ¿qué te parece si entramos de lleno al tema de hoy? Me encantaría. Solamente quiero una última cosa y es hablar mal de Pablo Rigazzi. Arroba P, Rigazzi, con doble Z y con I latina. Rigazzi, hoy te peleaste conmigo por Twitter y todo por alguien que no vale la pena. Por PHP. Que alguien se pelee conmigo porque lo golpeó por la calle, porque le habló mal, porque destruye su modelo de negocio escribiendo un post de cómo la gente en Adobe es idiota. Por muchas cosas, pero por PHP. Que se peleen conmigo por PHP. Después de todo el tiempo juntos que hemos pasado, Pablo Rigazzi. Después de las cosas que experimentamos. ¿Te acuerdas esa tarde entre las selvas de Guatemala? ¿La recuerdas? Yo sí la recuerdo. ¿Te acuerdas lo que pasó esa vez en el Hotel Intercontinental? ¿Te acuerdas del Hotel Intercontinental? ¿Te acuerdas de los tacos de enfrente? ¿Por qué me haces esto, Pablo Rigazzi? Con esto quiero cerrar. Y quisiera decir que me gustaría mucho hacer un face-off en mejorándolas de la gente que apoya a PHP. Porque quizás mi problema más grande con PHP en el año 2012 es que la comunidad de PHP es la gente más reacia a aprender cosas nuevas. No sé si estés de acuerdo. Fíjate, Freddy, que el gran tema, vamos a ver, la crítica es para motivar a que las personas hagan cosas nuevas. Y se lo toma muy personal. Es como que, no sé, bueno, o sea, buena onda, genial. Señores, criticamos porque queremos cambiar un poco a Latinoamérica. Y porque de verdad, cada vez nos piden más perfiles de gente que utiliza nuevos lenguajes. De PHP se pone un anuncio en el periódico y te caen 200 mil currículums escritos en Microsoft Word. Entonces, queremos ver otras opciones. Y eso es, por eso es la crítica. Y además, si les duele mucho las críticas que tenemos, señores, creamos un programa. Freddy, a mí me encantaría invitar a Perry Gazzi al programa y hablar de PHP y de nuevos lenguajes. Así que, a ver si cuadramos para uno de los próximos programas. Sin duda, Cristian, yo estoy de acuerdo. Pero arranquemos, arranquemos. Quiero hablar con Adrián. Hola, Adrián. ¿Qué tal, Freddy? Tengo algo que mostrarte. Adrián, ¿cómo? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es el Galaxy Nexus? Sí. Porque mira, yo de casualidad tengo también un Galaxy Nexus. Mira, 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 qué lindo. Este es mi segundo Galaxy Nexus porque como la gente mejorando la edad es saber, yo soy un imbécil y rompí mi primer Galaxy Nexus. Este es mi segundo Galaxy Nexus. Lo amo, lo adoro. Básicamente, duermo con él. Duermo más noches con él que con cualquier otra cosa que haya dormido en mi vida. Es lindo. Dios, quiero dar un pequeño mensaje en este momento a Robatifis que no me voy a dejar entrar a la casa esta noche. Perdón, lo siento. Y en la casa arreglamos. Pero yo amo Android y sin duda el Galaxy Nexus es el mejor Android que hay al día de hoy. ¿Qué opinas de eso, Adrián? Claro, tiene mucho que ver el hardware, pero Ice Cream Sandwich está increíble. Ice Cream Sandwich. La verdad no me arrepiento del cambio de iPhone a Android. Tú solías ser un iPhoneero. Hoy estoy hablando con Adrián de varias cosas. Le digo, oye, mira qué cool. Yo tengo Instagram y tengo Instagram, cabrones, y ustedes no. Y tengo Cámara Plus, y tengo esto, y me funciona mejor. Cámara Plus está en Android, igualito. Y nosotros en Android tenemos algo que se llama Paper Camera, que es más cool. Veníamos hablando de eso y él me decía, no, no, no. Lo que pasa es que el celular Android que tenías es viejito. Carajo, compré ese teléfono hace un año. ¿Cuánto dura un teléfono hoy en día, Freddy? Cristian, sinceramente, ¿tú compraste ese teléfono hace un año? El Cristian tenía un Android G2 que tenía teclado. Él lo compró porque tenía teclado. Pero la realidad, la gran realidad que estamos ignorando acá es que el G2 era un teléfono que desde su lanzamiento estaba un poquito bajo en sus specs. Tú tenías un teléfono con 800 MHz de procesador cuando la mayoría de los teléfonos Android de hace un año ya estaban siendo dual-core de 1 GHz. Y te fuiste por ese teléfono porque era el que tenía mejor teclado. Yo lo entendí en su momento, pero sabía que siempre ibas a estar un poco detrás del estado del arte en Android. Ahora tengo un iPhone. Oye, pero hay un punto al que quiero llegar acá y es de esta maldita división que detesto. Señores, entiendan, la gente que tiene iPhone es cool y la gente que tiene Android. No tanto, pero pues los queremos. No, 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 mentira, mentira. Quiero acabar con esa división. Realmente da igual quién es quién. No seamos fanboys, no seamos idiotas. Exploremos las tecnologías. Y eso es lo que quiero hablar con Adrián. Ok, quiero hacer aplicaciones móviles. ¿Qué hago? ¿HTML5? Depende mucho de lo que quieras hacer. Ah, perfecto. Empecemos por ahí. Probablemente un juego no sea un buen camino tomarlo por HTML5. Sobre todo por el desempeño. Hay cosas como Canvas, etcétera, que ha ido progresando. Pero en general, si te interesa un juego, hay otros caminos. Sin embargo, la mayoría de aplicaciones van más por el lado de negocios o de consumir información de algún lado. Y en ese sentido, pues creo que vale la pena buscar un poco de integración de las plataformas. Y ahí nos ayuda bastante HTML5. Bueno, perfecto. Entonces, HTML5 es una opción. ¿Qué hay de las aplicaciones nativas? Vamos a ver. ¿Tú dirías que hoy hay que lanzarse aplicaciones nativas de cajón dependiendo del desarrollo de tu empresa, de tu proyecto o dependiendo del presupuesto? Muchas veces también depende de lo que hagas. Por ejemplo, el cliente. Si el cliente quiere algo nativo y lo va a pagar, pues al final es su plata. O sea, lo nativo vale el doble o el triple. Sí, sí. A mí me pasa seguido. ¿Qué vale más? ¿Desarrollar para Android o desarrollar para iOS? De nuevo, depende de lo que hagas. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. ¿Con qué cobras más? Es más caro desarrollar para iOS. Ahí sí no nos pongamos a joder. iOS paga más dinero que Android en el mercado abierto. O sea, yo programo porque mi sueño es irme a Punta Cana a vivir al lado de la playa. ¿Pero qué carajo vas a hacer en Punta Cana? Cristian, tú llegas a Punta Cana y pones una tienda de tacos el primer mes y el segundo mes colocas un sitio web que vende los tacos alrededor de Punta Cana y el tercer mes otra vez estás viajando por todo lado abriendo tu sitio de tacos. Tú no puedes, tú no. El concepto de vacación no está instalado ni en tu mente ni en la mía. Por eso estamos jodidos. Por eso tenemos estas caras. Sí, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. De hecho, cosas importantes. Empecé a ver muchísimas oportunidades para hacer aplicaciones móviles de mapeo y de detección. República Dominicana, donde estuve hace una semana celebrando mi cumpleaños, tiene un problema. Le hacen falta más aplicaciones turísticas, aunque no crean, no hay tantas. Y el otro, pequeños detalles como los mapas. ¿Sabías que es un país donde Google Maps ya da por hecha que existe una autopista que está en construcción? Eso es porque el gobierno les vendió o les regaló los mapas a Google Maps. Entonces ellos, ¡ah, sí, sí, autopista! Y ustedes terminan por un barranco. Literalmente. Entonces decía, uy, del aeropuerto para acá son dos horas. Tome la autopista del Coral. Y llego y no miraba la puta autopista del Coral hasta que me metí por un camino de tierra donde salían camiones llenos de tierra que estaban empezando a cavar el lugar donde van a ser la autopista. Retomando el tema, retomando el tema. Oye, Adrián, tú has desarrollado con Objective-C para iPhone, ¿verdad? Sí, he trabajado también con iPhone. Y tú has desarrollado Dalvik Java para Android, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, yo quiero hacerte dos preguntas. Una pregunta muy sincera. Para la gente que nos está viendo que no tiene el contexto, y ustedes saben que yo soy fan del contexto, contexto man. Para iPhone se desarrolla con un lenguaje basado en C++ que se llama Objective-C, que realmente viene de un desarrollo interno de Apple, que viene realmente de una de las empresas de Steve Jobs cuando lo echaron de Apple, que se llama Next. Objective-C es un lenguaje orientado a objetos. Es una especie de competencia C++ y está altamente integrado en todo el universo de Mac. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero, básicamente, todo lo de Apple, está hecho en Objective-C. Android, en cambio, decidió usar un lenguaje más estándar. Android usa Java como lenguaje para desarrollo. Y cuando usa Java de una manera nativa, con un compilador Just-in-Time, que es un compilador que lo manda a código de máquina, Java es muy veloz en Android. Porque normalmente la gente escucha Java y se imagina un programa que se demora media hora en abrir y que gasta 800 megabytes de RAM. Pero no, Java es muy veloz en Android. Y Android usa una versión especial de Java, una API que se llama Dalvik. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo, Adrián? Claro. Muy bien. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan real es el reusar código entre Objective-C y Android? Es decir, si yo voy a hacer una aplicación que me permita postear en el foro de Crystal Lab y hago una versión nativa en Objective-C y otra versión nativa en Android, ¿qué tanto tengo que duplicar esfuerzos? ¿El 100%? ¿El 50%? ¿El 90%? ¿Sí se puede hacer medio multiplataforma? ¿O es una muy mala idea si quiero hacer una aplicación para Android y para iPhone irme por el lado de la aplicación nativa? Con un buen diseño, para empezar, creo que puedes compartir tal vez un 50%. Y no es de que vayas a llevar código de una plataforma a otra, sino las ideas. Cuando diseñas bien una app, se puede hacer eso y construyes un framework. No estoy hablando de que hagas un framework gigante, pero por lo menos tus ideas están claras. Y al implementar en la otra plataforma no te lleva tanto tiempo. Che, me acaba de gustar su respuesta. En lugar de casarte con un lenguaje, haz las cosas como gente decente. Eso me gustó. Para citar un caso, tengo un amigo que hizo un juego. Bueno, fueron dos desarrolladores y trabajaron en iPhone y en Android. Y lo que hicieron fue eso. Se sentaron al principio, hicieron un buen diseño y luego ya lo construyeron para las dos plataformas. Se llama Hangman, descarguenlo. Pero el punto es, si solo te sientas y empiezas a programar, es muy probable que te encuentres repitiendo esfuerzos constantemente. Entonces, a nivel nativo, algo multiplataforma es complicado. Va a depender también del contexto en el que estés trabajando. Ok, ok, ok. ¿Tú crees? Ok, y otra cosa, otra pregunta, perdón, por esa línea. Dale. ¿Crees que es bueno especializarse en una de los dos o hay que estar abierto a trabajar en ambas plataformas? Si estás trabajando con clientes que quieren aplicaciones móviles y vas a atender lo que ellos te pidan, tienes que saber un poco de todo. Si estás trabajando un proyecto propio en donde elegiste por dónde vas a empezar, es mejor que te especialices. Entonces, que te vuelvas muy bueno y que tengas una aplicación, un prototipo listo, pero que seas experto en esa plataforma. ¿Me puedes contar un poco tu historia? ¿Por qué empiezas a hacer cosas en Android y por qué empiezas a hacer cosas en iOS? ¿Y por qué también ves PhoneGap y por qué ves JQuery Mobile, etcétera? ¿Por qué no te casas con Android y por qué empiezas a hacer cosas en iOS? ¿Por qué no te casas con Android y por 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 qué no te stream y resulta que estoy en un Windows y aparentemente en este Windows se va al recarajo flash y no me permitía darle stop. Pero ya le di stop y ya no hay feedback del audio, pero no sé si ustedes los escucho. Háblenme, Cristian, Adrián, háblenme. Hola, ¿qué tal? Listo, ahí están. Continúen con el punto, por favor. Perdón, perdón, fue culpa mía. Me estaba contando un poco de su experiencia, porque es que terminó trabajando con múltiples plataformas. Decías que es muy curioso. Sí, pues cuando veo una tecnología nueva, la quiero probar y ver qué ofrece. Siento que es importante, a menos de que estés muy enfocado en un producto, un proyecto que conozcas un poco de todo. Obviamente, es mejor que tengas una herramienta preferencial y es con la que vas a resolver los problemas cuando te lleguen. Yo lo primero que conocí en cuanto a móviles fue Android. Estuve un viaje en el I.O. y ahí estuve en un taller y se miraba genial lo de Android. Eso solo me sirvió para empezar. En realidad, las plataformas móviles que conozco, las he aprendido con un método interesante. Voy con un cliente me dice, quiero esta solución. Se la vendo, no lo sé hacer, aprendo a hacerlo, le entrego un producto excelente, me pagan y aprendí. O sea, tú básicamente le mientes a tus clientes llegan y dicen, oye, tú puedes hacerme un proyecto con HTML5 y CSS3. Por supuesto. Y llegas y dices, ¿qué carajo es HTML? Ah, etiquetas. Ah... Este es tu modus operandi. Claro, y me ha funcionado todas las veces. Muy bien. Y tú no crees que haya ningún cliente en este momento de las personas que están viendo mejorando la web. No, ¿verdad? No. Probablemente, tal vez hay alguno, pero estoy seguro también que tiene productos bien hechos. Muy bien, muy bien. Productos bien hechos por arroba Icro. Listo. Icro, entonces, estamos hablando aquí del cuento de desarrollo nativo versus desarrollo multiplataforma. ¿Existe la posibilidad de hacer una aplicación que con una sola base de código corra igualita en iPhone y en Android? Pues era un poco lo que platicábamos, ¿verdad? El mismo código no va a funcionar. Y retomando un poco antes de concluir la pregunta que me decía Christian, yo creo que es importante conocer de todo y en determinado momento escoger una herramienta de preferencia y es la que va a servirte como tu punta de lanza sin olvidar que hay otras opciones. Entonces, un poco por ahí va lo de conocer JQuery Mobile, PhoneGap, CENCHATOCH. Pero bueno, sí, ahí quiero llegar, ahí quiero llegar. Muy bien. ¿Qué tecnologías existen que me permitan con una sola base de código y con un lenguaje natural que mucha gente conozca desarrollar multiplataforma para iPhone y Android? Respondiendo a eso, creo que la solución está en la web. Esto no viene de ahorita, viene de hace rato. Se ha tratado de eliminar la fragmentación y dado que no estás haciendo algo que requiera cosas específicas de un desempeño muy alto en el teléfono, la respuesta es web. Y ahí hay varias opciones. Se han asentado más, principalmente dos, a mi parecer, que son JQuery Mobile y CENCHATOCH. No son las únicas. JQuery Mobile y CENCHATOCH, pero esto es para desarrollar la interfaz, no para compilar para iPhone y Android. Exactamente. Ok. Entonces, una vez tienes tu aplicación, tenemos el problema que no accede a todos los APIs del dispositivo, como cámara, acelerómetro, etcétera, y tampoco la puedes subir al market. Y estamos entrenados para buscar en el market, ya sea en el App Store o en Google Play, pero ahí encontramos nuestras aplicaciones. Entonces, necesitamos algo que nos permita compilarlo de forma nativa, sin olvidar que toda la solución va a estar construida con elementos web. Ahí es donde nos ayuda Fongap. De nuevo, no es la única opción, pero a mi parecer es la más viable. Me gusta mucho la filosofía que tienen ellos que es Fongap existe para que Fongap deje de existir. Es decir, ellos están haciendo un producto que eventualmente lo que busca es que ya no se vaya a usar. Ellos quieren que gane la web, pero están conscientes que todavía esto no es posible. Entonces, ¿tú recomiendas realmente Fongap para desarrollo de aplicaciones web? Perdón, ¿desarrollo de aplicaciones móviles? Lo recomiendo para un tipo de aplicaciones. Por ejemplo, si viene un cliente y te dice tengo mi sitio web y quiero que esté móvil, pero quiero una aplicación nativa, el camino es JQuery Mobile y Fongap. Si alguien te pide una aplicación que consuma datos, que esté accediendo a un servicio, JSON, XML, etcétera, todo eso es muy fácil hacerlo con web. Entonces, construye una aplicación con estas tecnologías. Ahora, si vas a hacer un juego que va a usar al máximo el 3D de la tarjeta de video del teléfono, vete por algo nativo. Listo, perfecto. Y aquí, entonces, te voy a hacer una serie. Pero tú me estás diciendo que yo, por ejemplo, puedo creer. Hablamos de mi aplicación de postear al foro de Crystal Lab desde iPhone o desde Android. ¿Eso es el tipo de aplicación completamente viable con Fongap, JQuery Mobile, HTML5, CSS3? Claro. Quedaría re bien esta solución. Muy bien. Ahora, te voy a lanzar una serie de software. Yo te voy a decir, estas son aplicaciones móviles famosas. Tú me dices si se pueden hacer en Fongap o no. Empecemos por la Wikipedia, la aplicación de la Wikipedia. De hecho, la aplicación de Wikipedia de Android, la oficial, está hecha con Fongap. Ok, entonces, Fongap es completamente. Instagram. ¿Tú podrías hacer Instagram con Fongap? Sí. El uso de la cámara no es tan avanzado el que te permite, pero sí puedes tomar fotos y manipular las fotos y subirla, publicarla en donde quieras. Ok. ¿Qué otra? Angry Birds. ¿Puedes hacer Angry Birds con Fongap? No. ¿No? Depende. Yo creo que la versión inicial, sí. La versión ahora de espacial, un poquito más complicada. Ok. El Angry Birds, que está para HTML5 con Chrome, usa WebGL. Lo que siento yo es que WebGL está todavía en sus primeros pasos en los móviles. O sea, le hace falta pulirlo un poco más. Entonces, puedes hacer un juego va a funcionar, pero habría que monitorear un poco el desempeño. Al final, con el juego, lo que se quiere es entretención. Y si se te está trabando a cada rato, se sale de la pantalla, etcétera, no te va a gustar, la gente no va a gustar. ¿Cómo se llama este juego que está de moda ahorita? Que es donde se juega multijugador, que tienes que estar dibujando lo que la otra persona... Más Efect 3. Está adivinando. Más Efect 3. Draw me something. No, no. ¿Has visto los Draw me something Freddy? ¿Cómo se está vendiendo como pancali? ¿Se puede hacer un Draw me something con PhoneGap? Creo que se podría hacer. O sea, el juego más exitoso de este momento que dice que va a desplazar Angry Birds y que lo están comprando como pancaliente, ¿se puede hacer con PhoneGap? No le veo ningún problema, porque lo que usas de canvas es mínimo. Ok. Hay algunas opciones, pero en general con juegos, tal vez esa es la parte más gris. Con juegos yo tomaría una alternativa si no quieres meterte al desarrollo nativo. Y sería trabajar con Flash y exportarlo. Oye, Freddy. Interesante. Hay que hacer un curso de desarrollo de videojuegos para móviles. Interesante, interesante. Me gusta esa perspectiva. Me estás diciendo que Flash tiene mucho, mucho futuro en el mundo móvil. ¿Y creo? Sí, yo lo veo como una... En general, Flash lo veo como una herramienta de desarrollo de videojuegos. Con la posibilidad de compilar para... Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo que tenemos feedback de audio, pero no es culpa mía, ¿no? No estoy diciendo nada. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo que tenemos feedback de audio, pero no es culpa mía, ¿no? Test. Ya, eso fue todo. Ya, perdón. Teníamos un feedback de audio. ¿Me puedes reiterar tu opinión de Flash? Discúlpame, Ikro. Pues yo siento que en general Flash es una herramienta que se va a usar más para el desarrollo de videojuegos. Sobre todo por HTML5 y lo que está haciendo ahora. Pero si alguien ha hecho un juego en Flash, puede estar consciente de que es súper fácil trabajarlo. Y si puedes exportar esto a móviles con cambios muy pequeños, está genial. Y eso es lo que creo yo que mucha gente va a usar. Bien. By the way, quisiera comentarle a Dan Dual Enigma que si está ahí, uno, no tengo el baneador activo. Me gustaría banear gente del chat. Y dos, banea gente del chat, caray. Modérenme esta cosa. Bueno, ahora sí, continuemos. Muy bien. Estoy en general de acuerdo contigo y respeto tus opiniones. Arroba Ikro. Solamente quisiera comentarte, déjame ver si de pronto en este momento está en línea una persona que sabe mucho de Flash en dispositivos móviles. Si está en línea, lo agrego ahora mismo. Y si no está en línea, pues nada. Hablamos mal de él. No lo veo en línea. No, no está en línea. No está en línea, pero le voy a mandar un mensaje de texto. Mientras tanto, ¿tú has usado Flash o Flex para desarrollo móvil Ikro? Sí, lo he usado poco. La verdad... Cuéntame qué has hecho. Cuéntame tu experiencia con Flash en el mundo del desarrollo móvil. Espérate que acaba de perder la pregunta. Me quedé sin audífono. ¿Me puede repetir la pregunta? Cuéntame de tu experiencia con Flash en el mundo del desarrollo móvil. En general, mi experiencia con Flash no es muy grande porque, como te decía, no me gusta ActionScript 3. Y en mi empresa hemos hecho algunos juegos casuales. ¿Qué es eso? Por ejemplo, algo como Visual, como un juego de ecuaciones, de sumar números, un juego de memoria, etc. Inmigrar esto a móviles ha resultado muy fácil. Hay que hacer algunos cambios, por ejemplo, para la interfaz, por ejemplo, la parte gráfica, pero en general, tener el mismo juego en el móvil, en iPhone, es relativamente fácil. Y en Android, esto se hace a través de Air. Ok, ok. Entiendo. Oye. Entonces, hago esta pregunta antes de que Cristian hable. Esperen, ¿me están escuchando? Creo que los estoy perdiendo. Ok. ¿Me escuchan? No, 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 los escuchamos. Perfectamente. Ok. Oigan, estos cables están jodidos. Te quería comentar. Aikro, ¿tú crees que Angry Birds se podría hacer en Flash para iPhone y Android? Creo que sí. Bien. No hay ningún problema. Hay engines ya hechos, etc. ¿Cut the Rope? ¿Cut the Rope se podría hacer para Android y iPhone con Flash? También. Hay una implementación de Cut the Rope en HTML5. La probé en el móvil y le falta un poco. Pero es una primera aproximación interesante. Fruit Ninja. Oigan. Fruit Ninja se puede hacer para el Android y para el iPhone. También. Y con PhoneGap. Con PhoneGap. Con PhoneGap no creo. Porque Canvas todavía está un poco atrasado. De ver los... Sí, con PhoneGap hacer Fruit Ninja estaría un poco complicado por la decisión de gestos. Sería más fácil. Fruit Ninja siempre ganarías. Así, joven. Taz, pum. Partís una naranja. Muy bien. Tienes que poner... Quiero hacer una última pregunta. Quiero hacer una última pregunta. Hablemos de juegos 3D. Si tú fueras a hacer un juego 3D, un simulador de vuelo como los que hubo en el lanzamiento del iPad Pepito. El iPad 3 que se llama iPad Pepito. Todo el mundo lo sabe. Si tú fueras a hacer un juego como un simulador de vuelo para el iPad Pepito ¿en qué lo harías? Probablemente en Flash o en Unity 3D. ¿Y Unity 3D también permite exportar para Android? Sí, también te permite. También. Con Unity no he trabajado tanto pero sí sé que te permite exportar. He pasado algunos demos pero es una plataforma diferente, ¿verdad? O sea, Unity 3D es la onda. Para juegos. Sí, claro. Para juegos. O sea, a menos de que sea gente muy extraña que tenga ojos de reptil no creo que me vaya a hacer una aplicación de CRM en Unity 3D. Pero, 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 entonces yo no sabía que Unity 3D exportaba para iPhone y para Android. Sí, pero si quieres hacer un juego más simple por ahí puse en Twitter en el chat un link de un juego o en Slot en HTML5 un juego más simple Unity tal vez no sea la mejor alternativa. Al final esto es una abstracción más entonces igual que cualquier otra abstracción en algún momento tienes que sacrificar desempeño. Ok, entiendo. O sea, tú, 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 tú dices que Unity 3D es bueno pero que de todas formas siempre va a ser mejor programar juegos 3D en Objective-C directamente? Claro. Y es aquí donde yo, 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 yo he usado Objective-C pero muy preliminar y no tengo ni idea. ¿Cómo hace uno para programar un juego 3D en Objective-C? ¿Hay un framework? ¿Hay algo que lo haga fácil? Sí, hay varios frameworks tal vez el más popular es Cocos Cocos 2D Cocos te ayuda bastante y en general hay varios de la misma forma en Android. ¿Cómo se llama este que usaron para el juego de las burbujas? Que también fue famoso y que lo usó este niño de... Sí. Claro, ese el juego de las burbujas ¿Cómo se llama? Bubble Game A ver, ¿quién? Sí, Bob Esponja Bob Esponja, sí No, no, no ¿Cómo se llama las burbujas? ¡Ah! Están diciendo aquí en el chat que Unity cuesta 1500 dólares ¿Unity cuesta 1500 dólares? De la licencia que trabajes pero sí si vas a hacer un proyecto en serio tienes que pagar una licencia no estoy seguro del precio pero es un poco cara Ahora, para hacer pruebas demos, etc. hay una versión un trial que puedes usar ¿Con qué? Perdóname Una versión de prueba Ah, un trial Ok, cool Oye, oye Freddy se están yendo mucho por los juegos y las aplicaciones fancies y el 3D etc. Vamos a ver yo soy una marca yo tengo una empresa yo ya tengo mi fanpage en Facebook y ahora tengo presupuesto nuevo y vi que esto de los iPhones y los Androides está de moda ¿Todo el mundo de desarrollo PhoneGap satisface las necesidades de una empresa que solo quiere transmitir información poner un catálogo o hacer alguna aplicación súper sencilla de manejo de puntos para sus clientes? Claro, sin ningún problema De hecho la mayoría de gente que usa PhoneGap es alguien que está haciendo una aplicación informativa en la que hay muy poca interacción en la interacción se limita a consumo de datos tal vez enviar una que otra cosa pero queda re bien para este tipo de aplicaciones en general yo creo que un negocio la primera aproximación que toma es necesita una aplicación nativa una para cada plataforma al evaluar un poco costos entonces comienzan a considerar alternativas que al final van a colaborar en el sentido de tener algo multiplataforma y que bueno se desarrolla una vez y puede servir para más de una plataforma móvil ok bien listo Ikro entonces sigamos con yo creo que la gente aprende más fácil con ejemplos que pensando en temas técnicos imagínate esta aplicación imagínate esta aplicación imagínate una aplicación de taxis donde tú te montes a un taxi y la aplicación se conecta al GPS y usando el GPS los acelerómetros y todo este cuento me muestre la ruta y teniendo en cuenta cuánto cobran normalmente los taxis detecte automáticamente cuál debería ser mi tarifa eso es completamente viable en Objective C es completamente viable en Dalvik de Java para Android eso lo tengo claro las he visto quiero preguntarte en PhoneGap se puede crear una aplicación de ese estilo si totalmente viable o sea tú puedes agarrar HTML5 porque en PhoneGap lo que hace es envolver el desarrollo listo y por ejemplo el uso del GPS es a través de un API de HTML5 claro el API de Geolocation de Navigator exactamente muy bien muy bien o sea realmente esto es muy cool o sea ¿hay alguna desventaja de usar PhoneGap? aparte de no querer ganar dinero y tener autos veloces y mujeres hermosas en la vida de uno claro a pesar de todas las ventajas que nos provee es una plataforma que se ha venido desarrollando con el tiempo entonces le han agregado muchas cosas muchos API de los teléfonos pero no soporta todo todavía y tiene un par de detallitos que hay que arreglar de una plataforma a otra entonces es algo así como un hack que se hace en cierto tipo de plataforma por ejemplo en Android soporta los botones pero iPhone no tiene un botón de back entonces ahí se trabaja de otra forma en cuanto a lo negativo podríamos tener un poco tal vez la parte de desempeño que eso siempre se sacrifica no importando qué tipo de aplicación hagas pero tampoco esto es como para preocuparnos es decir de que mi aplicación se va a tomar media hora en descargar datos sino funciona muy bien y pues que requiere que tengas conocimiento en web móvil porque Fongapp lo que va a hacer es envolver tu desarrollo web entonces si ya sabes Java tal vez tu camino sea seguir una aplicación nativa en Android ahora si sabes CSS HTML5 y todo este tipo de cosas mejor nos vamos con Fongapp o sea entonces estoy viendo que una serie de tecnologías por acá que sería bueno empezar a trabajar HTML5 CSS3 mucho responsive design para que tus páginas funcionen tanto para móviles como para otras plataformas y luego si haces las cosas bien y son aplicaciones de consumo o tienes una versión mínima viable de ese producto con Fongapp lo puedes volver aplicación nativa para diferentes dispositivos y agarrar más mercado exactamente oye Freddy esto de la internet está bueno yo empecé haciendo web pages y ahora puedo hacer aplicaciones nativas y cobrar unos dolaritos extras y todo con los mismos conocimientos Cristian sabes que haríamos hacer montarnos una panadería ustedes sabían que el trigo es la razón número uno de cánceres relacionados con el sistema digestivo la gente que come trigo le va en un 90% la probabilidad de tener cánceres relacionados con el sistema digestivo así que Cristian apoyemos el cáncer de sistema digestivo cáncer de colon cáncer de páncreas del que se murió Steve Jobs cáncer de esófago cáncer de estómago y creémonos una panadería en la cual la gente con fotos pueda pedir lo que quiere a través del teléfono entonces quiero tres tres conchas quiero una concha es un panecito en forma de concha que tiene azúcar por encima para la gente internacional eso es una concha Freddy Freddy ¿por qué no dices baguettes pan francés pan dulce hay doscientos tipos de pan y vos piensas en conchas ok quiero tres medialunas dos baguettes un cheesecake de agrass y cuatro meprasol y entonces envímelo a tal dirección y todo con fotitos a través de mi teléfono esa aplicación la podemos crear con phonegap arroba icro si lo podemos crear sin ningún problema listo o sea tú me la creas yo te doy el diez por ciento de la aplicación y así repartimos la platita y crees que nos hacemos millonarios habría que ver cuánta gente está interesada en tu idea pero dale no es un buen deal el diez por ciento el cinco por ciento ahí está acá va otra pregunta Icaro ¿cuántas personas se te acercaron y te dijeron oye yo tengo una idea buenísima de una aplicación que nos va a hacer millonarios tú la programas y yo pongo la platita del App Store y del Android Market nos vamos mitad a mitad ¿cuánta gente se te acercó con ese plan? o sea porque estoy viendo una avanzada lancha de empresarios 2.0 que se graduaron de administración de empresas publicidad marketing ciencias de la comunicación y dicen voy a conseguir un Icaro y me va a hacer aplicaciones mágicas que vuelven en el internet Cristian se apagó tu webcam ¿puedes hacer ciclo de la webcam porfa? voy 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 arriba ya está cargando está cargando listo ya está ya está pero conectaste tu otra webcam conectaste la webcam del macbook y se ve tu carota masiva es horrible hey otra vez estoy en el filtro ojo de pescado gui 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 ¿te ves ahora sí? no vuelve a hacer ciclo porfa hey Mandux está diciendo algo interesante acá abajo arroba Mandux dice que Sencha Touch 2 tiene compilación directa para IOS y para Android listo ya estás Cristian perfecto Sencha Talk Android entonces Sencha Talk respondiendo un poco a tu pregunta espérate espérate primero déjame que conteste la pregunta quiero saber cuántos empresarios 3.5 pues pasa seguido que se acerca la gente y te dice bueno yo pongo la idea y me quedo con el 50% tu programas y te quedas con el 50% lo genial de estas plataformas como jQuery Mobile sobre todo es que no necesitas a un desarrollador de aplicaciones móviles experto en todo esto sino un desarrollador web que haya aprendido la tecnología pueda hacerlo muy bien yo creo que es una plataforma genial para hacer prototipos de hecho uno de los productos que estamos trabajando ahora en mi empresa es un prototipo que realizó una persona como su trabajo de graduación de la universidad en Sencha Touch y vimos que era bueno pero Sencha nos dio un par de problemitas y decidimos construir algo nativo fue una decisión de negocio más que una parte técnica entonces partimos del prototipo y bueno ya no es una idea entonces cuando yo me acerco con alguien le digo aquí está mi aplicación la puedes ver la puedes tocar entonces un poco va sobre esta línea de pensamiento todo lo que lo que hemos estado platicando que la gente ya no es solo tiene que presentarte una idea sino puede construir un prototipo muy fácil hay cosas en el internet que te dejan hacer mockups sin ningún problema y bueno ya es casi la idea se acerca al famoso producto mínimo viable y cada vez es mucho más fácil saber qué es lo que lo que quieres hacer oye eso también sería interesante Fred imagínate que podamos llevarles a muchos empresarios la facilidad de hacer mockups de sus aplicaciones móviles para que salgan a vender la idea y luego con eso ya se consigan una bolsa llena de billetes verdes y entonces ya puedan contratar a a gente como Adrián para que les programe sí pero oye Cristian resulta que nosotros contratamos a Adrián para que les enseñe a todos ustedes a desarrollar para iPhone y para Android ¿no es así? pues no tanto contratamos hicimos un trato con él y decidimos aliarnos con su talento para crear un curso de desarrollo de aplicaciones móviles para iPhone y Android en México y les cuento algo estaba yo entrando aquí al sistema de administración de cursos de mejorándola que no es Google Docs es un sistema de administración y me acabo de dar cuenta que en el curso se llenó Cristian sí yo lo tuiteé hace como cinco horas cabrón oigan oigan chicos de MediaStream llenamos el curso de desarrollo de aplicaciones para iPhone y Android en México un aplauso ¿verdad? oye Freddy Freddy hay que hacer hay que hacer cursos después de esto en Colombia hay que hacer en Chile hay que hacer en Perú hay que hacer en España ¿saben qué? yo estoy diciendo esto a partir de ahora ya mismo si ustedes en este momento manden un email a cursos arroba mejorándola y están en Bogotá les doy un 10% de descuento para un curso de desarrollo de aplicaciones móviles y juegos con iPhone y Android en Flash y Flex que vamos a dar el abril 21 y 22 ¿qué opinas Cristian? ¿es una buena idea? ay ya hay ya hay fecha oh excelente que bueno me alegra genial muy bien muy bien entonces damas y caballeros perdón me equivoqué abril 20 y 21 en Bogotá todavía no está anunciado oficialmente el anuncio oficial va a ser este lunes pero el equipo de Crystal Lab o una alianza en mejorándola porque obviamente nosotros somos los flasheros del caso vamos a hacer un curso de desarrollo de aplicaciones y juegos móviles para iPhone y Android y el curso va a ser el 20 y 21 de abril va a ser muy similar a HTML5 al curso HTML5 en cuanto a su estructura 16 horas bla 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 pero ustedes van a aprender a desarrollar para iPhone Android y para iPad incluyendo el iPad Pepito que es el nuevo iPad el iPad 3 iPad Pepito así que si están interesados y quieren tener un 10% de descuento en la entrada antes de que lo anunciemos manden ya un email a cursos arroba mejorándola diciendo quiero el descuento para el curso de Bogotá yo sé que nuestra gente del call center se va a pegar se va a pegar un susto increíble porque yo no les he dicho esto así que en un rato voy a llamar al call center a comentarles pero pero nada ustedes saben que así somos aquí en mejorándola ¿te parece una muy buena idea Cristiano o te parece una idea horrible? me parece una muy buena idea Freddy me parece una muy muy buena idea y esta es la idea nosotros en Bogotá vamos a hacer el curso el curso con Flash y Flex mientras en México el mañana ustedes van a empezar con arrobaicro un curso en HTML5 CC3 JavaScript y jQuery Mobile ¿verdad que sí Adrián? así es entonces aprovechando quiero bueno dale dale y luego platico lo de Sencha bueno entonces sería una idea muy interesante que luego de eso hiciéramos una segunda parte del curso en la cual tú vienes acá a Colombia y arroba Andrés Maro que será el profesor del curso de juegos y aplicaciones móviles con Flash se va a México entonces él da ese curso ya mientras tú vienes a ver el tuyo acá y luego nos los desperdigamos por el mundo y hacemos un curso en Perú en Argentina en Chile en España ya dijimos Colombia y México y en otros países ¿qué opinas? suena genial ¿te gustó la idea? muy bien Cristian ¿hay algo que mencionar? perfecto grabaste este momento Freddy porque luego yo me encargo de que el abogado lo haga legal y nada sinceramente no tengo ni idea déjame un segundo Luis grabamos este firmado Juan y Adrián Juan grabaste este grabaste esto ¿lo puedes borrar? tengo un barcito en el DF que se llama La Clandestina yo meto allá a los conferencistas y me firman lo que caiga luego de tres mezcalitos así que yo me encargo ya sabes es verdad yo en La Clandestina he conocido a lo más pesado de la escena web mexicana y es total 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 oye Freddy ¿qué te parece si contestamos preguntas de la gente? el chat ha estado muy inquieto señores del chat ¿qué tal si participan y le mandan preguntas puntuales a don Icaro y a Freddy y a Cristian que también estoy acá ¿qué les parece si nos mandan sus preguntas? tenemos 10 minutos para responder preguntas háganos preguntas cualquier pregunta mándenla por el chat a Twitter usando el hashtag numeral mejorandola Freddy Freddy que Q-U-H-O pregunta ¿por qué iPad Pepito? ¿por qué el iPad Pepito? el iPad Pepito es el iPad Pepito iPad Pepito es el nombre del nuevo iPad 3 voy a mandar un tweet en este momento todos tienen claro que el nuevo iPad se llama oficialmente iPad Pepito ¿verdad? aquí hay aquí hay una pregunta muy buena de Mann que además es un héroe él nos ha estado editando oye pero entonces no responde la pregunta al iPad Pepito sí ya la respondiste ¿no? no no la ha respondido ah responde el iPad Pepito se llama iPad Pepito porque cuando todos los bloggers y todos los medios de comunicación de tecnología estaban tratando de decir este va a ser el nombre del nuevo iPad el nuevo iPad se va a llamar así el nuevo iPad se va a llamar de esta otra forma Apple vino y les dijo fuck you no le vamos a colocar nombre al iPad así como no le vamos a colocar a partir de la nombre al iPhone y así como le colocamos nombre a los MacBooks los MacBooks son MacBooks los Mac Pro son Mac Pro los iMacs son iMacs y el iPad es un iPad entonces yo lo llamo iPad Pepito para que sepan que iPad Pepito es la tercera versión del iPad perfecto ahora sí puede ir con la pregunta de Mannheim desde España él nos pregunta para Adrián ¿cómo te puedes iniciar con PhoneGap? yo creo que antes de dar el paso a PhoneGap es importante saber algo de web móvil puede ser desde Responsive Design Media Queries eso hasta algo como JQuery Mobile o Sencha Touch ya que tienes tu aplicación PhoneGap es un puente que une la parte web con la parte nativa y no es la única solución hay muchas de hecho hay empresas que desarrollan su propio puente y es lo mismo que tiene Sencha Touch ahorita un puente que lo une entonces primero iníciate en el mundo de la web móvil y luego ya que estás acostumbrado a esto ves como envolver tu aplicación con este puente y ya lo puedes meter al market otra pregunta muy buena aquí de Socrame MX ¿se puede correr código Python en Android? se puede correr pero todavía es con un poco de hacks entonces no no está al 100% hay algo para correr código de Python para correr código de Ruby de PHP pero no es la mejor solución hay algo para desarrollar en Android desde el Android creo que programar en el teléfono es un poco complicado o en la tableta hay de todo Freddy preguntan si Pepito es otra clase de pan Sencho Sencho es simplemente el iPad Pepito así como mi MacBook Pro es el MacBook Pro Juana la Cubana muy bien continuemos perfecto esta es una pregunta interesante esta es una pregunta muy buena arroba ar morfor pregunta ¿qué nivel de experiencia se requiere para desarrollar aplicaciones en Android y iOS? yo quiero reformarte la pregunta Ikro ¿cuáles son los conocimientos necesarios para tomar un curso de desarrollo de aplicaciones en iPhone y Android contigo? ¿qué necesita saber una persona para tomar tu curso? en el caso del curso que estamos impartiendo como estamos enfocándonos en la web móvil y en la posibilidad de distribuir con un enfoque híbrido con saber un poco de JavaScript HTML y CSS está bien programación básica para lo de JavaScript si quieres irte por el lado nativo entonces hay que saber programación orientada a objetos y bueno la sintaxis de Objective-C tiene una curva de aprendizaje bastante alta si toma un poco de tiempo entonces ahí está la diferencia que al final eso se traduce en qué tan productivo voy a ser por eso es que tomamos el camino de la web móvil con el apoyo de PhoneGap ok perfecto oye acá hay otra pregunta aquí hay otra pregunta muy buena cAndrés 26 ¿cómo iniciarse en la web móvil? aquí yo podría decir oye mira HTML5 mira CSS3 mira Responsive Design y con eso ya empiezas a hacer muchas cosas que funcionan en múltiples plataformas obviamente ya luego necesitas un backend mira Python mira Conjango mira Ruby si ya sabes algo de PHP también te funciona si sabes algo de ASP .NET también te funciona etcétera es hacer un poco de todo ¿no? claro el camino de JQuery Mobile por aquí me escribe diciembre 7 que es muy limitante a nivel de apariencia y está relacionado con la facilidad de empezar entonces por ejemplo si vas a dar tus primeros pasos creo yo que algo de Responsive Design Progressive Enhancement todo esto te va a servir cuando quieras hacer cosas un poco más avanzadas pues ahí estás en Chatouch pero tenemos que empezar por algún lado entonces la referencia para los primeros pasos creo yo que lo más fácil es JQuery una pregunta para vos de Dan Javier no 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 pero antes de eso espera Cristian antes de eso ustedes tienen algo muy feo y es que ustedes dicen palabras fancy sin explicar qué son a nadie le dijeron ustedes qué significa Responsive Design y entonces la gente dice claro Responsive Design y luego salen se montan al bus y se les olvidó qué hacían llegan a la casa y cuando quieren empezar a programar solamente se acuerdan que tu cuenta de Twitter es arroba y nada más entonces les voy a explicar qué es Responsive Design en un tweet Responsive Design es la habilidad de usar el mismo diseño el mismo exacto diseño gráfico de interfaz en múltiples resoluciones de pantalla en vez de achicando reorganizando para que el diseño responda y se adapte a la pantalla de cada usuario es imaginar cómo pasar de un diseño de tres columnas a un diseño de una sola columna reorganizando cosas y eliminando las innecesarias pero haciéndolo completamente transparente para el usuario eso es todo lo que Responsive Design implica Freddy esos fueron diez tweets yo sé oye Freddy pregunta de Dan Javaya arroba Dan Javaya qué aplicaciones puedo usar para desarrollar aplicaciones desde una tableta ya que no tiene computadora no te entendí o sea quiere ah quiere programar desde un tablet sí para programar desde un tablet yo creo que básicamente te jodes tú qué opinas cicro no sí se puede depende mucho de cómo lo quieras hacer yo estaba haciendo experimentos con un iPad pero el desarrollo lo estoy haciendo vía SSH con un teclado es decir o sea sí requiere armar un poco de cosas de hecho alguien me decía si tienes un iPad y tienes un teclado ¿por qué no te compras una Air? mejor podríamos discutir ahí ¿verdad? ojo 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 si tienes un iPad te alcanzaba para una netbook es la realidad o sea no me jodas solo tengo una tablet ¿cómo la uso? cómprale el teclado o en serio cómprate una netbook te sale de hecho con 500 dólares no te compras una netbook Cristian con 500 dólares te compras un keycast laptop en esta época 500 dólares te compran un laptop muy cool bueno bueno that's my point oye acá hay otra pregunta que me llamó la atención ah espérame 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 ah sí Juan Su nos recordó que existe Windows Phone 7 Windows Phone 7 un saludo a todos de Microsoft hola Microsoft los queremos Microsoft ustedes están haciendo un gran trabajo con Windows Phone 7 estoy seguro que la van a cagar con Windows 8 estoy pero segurísimo y se van a arrepentir como se arrepintieron de vista pero con Windows Phone 7 ustedes están haciendo algo hermoso tienen el problema de que Nokia no sabe hacer publicidad Nokia todavía creen que son los dueños del mundo y no saben hacer publicidad pero lo que ustedes están haciendo con Windows Phone 7 es de respetar Microsoft los queremos ahora sí tu pregunta queremos a Freddy pregunta difícil migrar una aplicación de Windows Phone 7 a Android o iPhone yo creo que es es otra cosa es Windows Phone 7 salió con el enfoque si ya sabes XNA para hacer juegos y si ya sabes Silverlight lo mismo lo vas a usar para el mundo móvil entonces creo que esa es una ventaja para la gente que trabaja en eso ahora si está ya trabajando en una plataforma y quieres pasarte a otra no es tanto una ventaja C Sharp es un lenguaje excelente a mí me gusta mucho y hay algunas aproximaciones como por ejemplo lo que hace Miguel de Icaza con Mono Touch que lo que busca es un solo lenguaje estandarizar en el caso de el C Sharp para todas las plataformas no he tenido el gusto de probarlo esto es algo una solución pagada pero creo yo que Windows Phone 7 necesita un poco más de tiempo para madurar si en este momento tienes una necesidad de migrar de una plataforma a otra pues al final es otro lenguaje mi recomendación de nuevo es que en el diseño tengas clara la forma en que se construyó la aplicación y que a partir de un punto intermedio ya implementes cosas específicas de cada plataforma pero los jugadores principales ahorita todavía son Android y iPhone perfecto sigo acá viendo preguntas algún libro documento para aprender desarrollo móvil hay muchos creo que también depende depende de gustos en la parte de de GQuery pues ahorita para preparar un poco el curso me leí como tres o cuatro libros de igual de PhoneGap entonces uno que sea el único verdadero libro como DC Programming Language de Richie creo que no existe empezó a trolear con ese libro me gusta mucho creo que sí de verdad muy bueno pero entonces lo que yo recomiendo es que se arranque con algo tangible ¿qué quiero hacer yo? bueno quiero hacer una aplicación que presente un listado de cosas entonces ¿cómo hago eso? y ya buscas soluciones de tutoriales etcétera si te cuesta mucho autodidacta pues hay cursos nosotros tenemos este curso ahorita seguro van a haber más siempre está el programa de los jueves entonces recursos hay un montón si tu camino son los libros entonces eh recomendar unos tres o cuatro libros de GQuery Mobile lo que siento que pasa con libros técnicos en móviles no importa si es iOS Android GQuery o Sencha es que las cosas cambian muy rápido entonces compras un libro te gastas un poco de plata y cuando lo tenías ya hay una versión nueva el libro no cubre entonces a veces por eso mi camino un poco más por buscar tutoriales en internet o buscar cursos que es un enfoque diferente por acá nos preguntan si podemos recomendar libros en español señores recuérdense que los libros en español normalmente son traducciones de los de inglés así que ya vienen dos versiones atrás con la excepción de los tutoriales de Cristalab los tutoriales de Cristalab están en español y son completamente modernos y adaptables a nuestra época actual son de shit y yo lo usaría quiero responder una pregunta XLSIDLX oye ¿en serio te pusiste ese nick en Twitter? XLSIDLX vas a tener muchos followers en la vida que nick tan fácil es más fácil que XLSIDLX dice lo siguiente ¿con qué aplicación codifico para mi Palm Pre con WebOS 2? y aquí quiero puedes ponerla Dual por favor aquí quiero aquí quiero decirte algo XLSIDLX mira WebOS y la Palm se pusieron enfermitos entonces el papá Hewlett Packard los tuvo los tuvo que sacar de la casa los tuvo que llevar atrás al patio donde está el sembrado de trigo y la razón por la que él llevaba una escopeta y una bolsa oscura no tiene que ver con que le haya metido un disparo en la nuca a la Palm Pre y al WebOS no es eso es que es que tenían que irse un viaje en este momento la Palm y WebOS están en un lugar mejor están en el cielo de los smartphones con la Palm Treo con los BlackBerry con el Nokia D71 con todos estos buenos telefonitos que alguna vez nos hicieron felices pero que ahora son un pedazo de ladrillo así que es el momento de que lo dejes ir si tú amas a la Palm Pre déjala ir y cómprate un Android ahora sí continuemos con las preguntas yo sigo aquí viendo algunas cuantas preguntas muchas personas nos preguntan por más plazas para el curso lamentablemente para el curso que empieza mañana estamos llenos pero recuérdense nosotros vamos a seguir haciendo muchos más cursos en México y en varios países de Latinoamérica y esperamos también llegar a España este año vamos a ver por acá nos preguntan ¿qué nos preguntan Freddy? bueno antes de cualquier cosa quiero mencionar a la gente que nos dicen ay es que no alcancé a este curso ¿por qué no alcanzaron a este curso? fueron cinco semanas de promoción chicos lo anunciamos en Mejorando la Conferencia lo anunciamos en Mail lo anunciamos en el programa dejar las cosas para última hora es una pésima 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 práctica nos ha pasado en Colombia en Perú y en México específicamente son tres países que en nuestros cursos los pagan la última semana y luego nos dicen ¿cómo no me guardaron el cupo? chicos no tenemos mejores opciones nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo entonces de una manera sincera y real la próxima vez que llegue un curso que les interese no esperen a última hora hagan un esfuerzo sincero es lo que pasa en Argentina es lo que pasa en Chile allá venden de una así que la próxima tómense su tiempo no se tomen su tiempo sino tomen decisiones claras y aprovechen estos cursos nosotros no tenemos la ventaja de tener cursos en el mismo país todo el tiempo así que hacemos nuestro mejor esfuerzo por llegar a todos los países que podemos en masa y llegamos a veces una o dos veces al año así que si ustedes ven que un curso mejorándola llegue y les interesa aprovechenlo nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por darles cursos excelentes lo único que necesitamos es que ustedes vayan así que vayan miren que les acabo de dar un 10% de descuento a los que quieran ir al curso de desarrollo de aplicaciones y juegos para iPhone y Android en Bogotá del 20 y 21 de abril cursos arroba mejorando punto la muy bien ¿por qué no hacemos el curso en el estadio azteca? pregunta Paco Alanis Cristian ya estuvimos averiguando y el problema es de que es muy complicada la burocracia para alquilar el estadio azteca por dos días de curso pero vamos a seguir haciendo el intento también hay un problema y es que no hay buen wifi en el estadio azteca y nosotros sin buen wifi no trabajamos es así de fácil sí sí el problema es que los dos proveedores de telefonía que están ahí cerca del estadio azteca son malos no podemos hacer mucho al respecto preguntan si damos más descuento para el curso de Bogotá señores hay tutoriales gratis en internet y son gratis en serio vamos a ver preguntan cómo colgar las aplicaciones móviles en las tiendas esto lo vas a enseñar en tu curso vas a mencionar cómo hacer esto arroba y creo claro hay algunos detalles que se pueden mencionar para responder por ejemplo en Apple cuesta 100 dólares en Android 20 dólares para Google Play nosotros lo que vamos a ver es cómo preparar la aplicación para publicarla no es lo mismo tenerla en desarrollo que va a pasar la producción en general el proceso de Apple es algo así como nazi toma al menos tres semanas y a veces solo te dicen no se te olvidó por poner el logo de Google en el mapa y entonces tu aplicación no va en Android es un poco más libre y toma menos tiempo pero lo vamos a discutir un poco más a detalle en el curso muy bien muy bien muy bien muy bien Cristian yo creo que ya completamos una hora ¿verdad? sí y ya se fueron los 10 minutos una hora y seis minutos entonces Cristian ¿qué fines si cerramos por acá y le decimos a la gente vamos a tener arrobaicro muchas más veces aquí en el en mejorando la web vamos a él va a dar un curso en México vamos a tener un curso de arroba Andrés Maro en él ha sido antes invitado aquí a mejorándola que va a ser el 20 y 21 de abril un curso de desarrollo de aplicaciones móviles y juegos móviles para iPhone y Android el 20 y 21 de abril aquí en Bogotá para el cual les estamos dando un descuento del 10% si manden un email ya a cursos arroba mejorándola con sus datos nombre, email bla 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 así que la Palm Pre no la vayas a tirar Sid es que Sid el tipo el que le hablé de la Palm Pre no la vayas a tirar la Palm Pre es una hermosa pieza de software y yo siempre amé a Palm tienes un pedazo de historia ahí en tus manos tú no tirarías las cenizas de tu abuela tú las guardarías y las pondrías en un buen lugar así que no tires a la Palm Pre y nada en síntesis muchas gracias por estar mejorándola Cristian te pido permiso de manera oficial para cerrar el programa de hecho cerremos el programa salgamos pero seguimos transmitiendo Diva y Adrián ¿alguno sabe que quieras para cerrar? pues no le tengan miedo a las aplicaciones móviles hay diferentes formas de hacerlo lo importante es que hagan algo que todos hagamos algo y que ganemos plata haciendo lo que nos guste eso por ganar plata por ganar mucha plata con los conocimientos que obtenemos y por convertirlos en viajes a Punta Cana cayeron ahorita un par de preguntas Freddy que Cabal dicen que si se puede vivir de desarrollo móviles y se puede vivir de desarrollo de aplicaciones móviles en Colombia obviamente señores si eres bueno y amas lo que haces y además usas nuevas tecnologías apuntando a nuevos mercados vas a ganar platita pero preocúpate por ser bueno por ser apasionado por las cosas que te gusta hacer y en serio la platita va a caer nosotros todo el tiempo estamos buscando buenos desarrolladores de Android buenos desarrolladores de iPhone buenos desarrolladores gente curiosa inquieta que está haciendo las diferentes cosas si eres bueno en esto avísanos si quieres si eres muy bueno y todavía no tienes trabajo que me parecería muy extraño si no tienes trabajo y eres muy bueno no eres tan bueno si esa es esa es un poco la cosa avísanos que igual nosotros vamos a ver la forma de echarte una mano Freddy para cerrar para cerrar nada un aplauso para Icro por estar acá muy bien y gracias por haber estado aquí en mejorándola nos vemos la próxima no cierras la transmisión pero cierra la grabación hasta luego bye